¡Suscríbete al canal! Buenos días, Pastor. Un gusto estar contigo y acá con Doris también y con todos vosotros que nos estáis sintonizando a través de Radio y Televisión Vida, que estamos en simultáneo. Doris Eslava, que ha estado con nosotros hasta hace un momentito. Buen día. Pero casi no habéis podido hablar, ¿no? En el programa en directo. La verdad que a nosotros nos agrada eso, que no podamos hablar porque es un programa donde está abierto para todos, todos los que están escuchando y viendo y la verdad que es una gran satisfacción. Pero bueno, ahora tenemos otro espacio, un espacio también maravilloso, bueno, un poco triste, pero también yo creo que mirando al cielo con una gran esperanza, ¿no? Y es al espacio que nos invitamos ahora para orar, interceder y saber las últimas noticias, lo que está sucediendo en Irán con todos los cristianos. Así de que bienvenidos. Quizás están viendo este espacio en la noche, hoy miércoles, 13 de agosto, en la noche o en Televisión a la Carta. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes en todas las frecuencias de FM de Radio Vida y, como no, Televisión Vida en Internet. www.vidartv.com Soy Juan Carlos Parra. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando en Irak, queremos, bueno, pues mostrar algún vídeo, también contactar, si es posible, con uno de los representantes de Puertas Abiertas, Open Doors, el ministerio que se moviliza junto con otras entidades a favor de los cristianos perseguidos, trae una conciencia a la sociedad y especialmente al cuerpo de Cristo y también invitan a la oración, invitan al apoyo económico para aquellos que están en el mundo sufriendo por causa de su fe. Se calcula que más de 200 millones de creyentes que en algunos de los países de llamada zona roja, de gran peligro, de gran persecución, están viendo como su salud, su empleo, su integración o incluso su vida corre peligro. Estamos hablando de países como Corea del Norte, hace poquito Siria, la India, China, los países musulmanes, pero hoy nos centramos en Irak, en lo que se ha desatado allí en las últimas semanas, los últimos días, porque el Estado Islámico ha declarado la guerra ante los que llaman adoradores del diablo y están ensañándose especialmente con los cristianos, ya sean católicos, protestantes, no importa, y otras formas de creer, otras religiones o filosofías están siendo atrozmente perseguidas, como dicen algunas noticias, monstruosamente perseguidas. De hecho, al preparar este programa buscábamos algunos vídeos que no podíamos poner en la televisión, y menos a estas horas, porque son disparos en la cabeza, decapitaciones y con saña, este tipo de cosas. Fíjate, Pastor Ernesto, supuestamente sirviendo a Alá, sirviendo a su Dios. ¡Qué locura! Fíjate, ¿no? Y en nombre de Dios, matar, ¿no? Cuando realmente, por ejemplo, nosotros en el cristianismo, bueno, se nos ha enseñado, ¿no? Y el ejemplo lo tenemos en Cristo, que es justamente al revés, ¿no? Es morir para poder ayudar, para poder, digamos, bendecir, ¿no? Así es. Pero sin embargo, fíjate que si no es diabólico todo esto, ¿no? Fíjate lo que dice la palabra de Dios, que dice que Satanás ha venido a matar, hurtar y destruir, ¿no? Y yo creo que todos aquellos que se levantan para destruir, para matar a alguien, no viene del Dios del cielo, del Dios verdadero, del Dios creador del cielo y de la tierra, cuyos atributos son atributos de amor y de misericordia, ¿no? Podemos hacer algo y eso es lo que queremos aportar nuestro granito de arena en esta mañana o si nos está viendo en otro momento, pues la ayuda igualmente puede ser efectiva. Hacemos un llamado a la oración y así lo vamos a hacer juntos, clamar al Dios del cielo por todos aquellos que están, bueno, pues, huyendo, familias separadas, padres que ven como mueren sus hijos, un espíritu de ensañamiento y nosotros podemos orar para que el Señor, como alguien ha dicho, las tres P's, proteja, traiga perseverancia y también traiga provisión a los cristianos que están siendo perseguidos. Pero además de eso, además de orar, nos gustaría hacer algo también. Gestos que parecen insignificantes pero que crean una conciencia, como por ejemplo difundir esta información en las redes sociales, que podamos informar desde un medio de comunicación como es Radio y Televisión Vida y también donar, que podamos poner economía por esos miles de cristianos que están, en especial en Irak, huyendo, saliendo del país, dejándolo todo con lo puesto para salvar su vida, ciudades que están quedándose sin testimonio. Y me llama mucho la atención que sea en Irak. Como saben ustedes, la cuna de la civilización, donde está ubicado el Edén, una tierra que además de sufrir una dictadura, después la guerra y toda la historia que tienen más reciente, ahora se levanta esta gente que quiere establecer la Saria y está sucediendo esto donde comenzó el ser humano, donde se rebeló el ser humano contra Dios. Allí mismo, en esa nación de Irak, pues ahora los cristianos, si sigue prosperando este genocidio, los cristianos van a ser como una especie en extinción, como encontrar una aguja en un pajar y es que se tienen que refugiar por ahora en otras ciudades o en otras regiones de Irak, pero también en naciones que están abriendo sus puertas. Están huyendo de oriente hacia occidente, algunos de ellos también. Así que vamos a interceder, vamos a concienciar, les invitamos a hacer también una donación a través de puertas abiertas, que nos merece toda la confianza y va a estar saliendo en el faldón la información de este ministerio fantástico. Y nada más, vamos a presentar en oración, por favor, estos minutos al señor. Adelante, Doris. Sí, señor, no hay nada mejor, señor, que poder venir, señor, a tu presencia, señor, de donde encontramos el refugio oportuno, señor, y donde encontramos, señor, la salida para todas las circunstancias difíciles que se pueden presentar, señor, en el diario caminar, señor, de nuestras vidas y de nuestros hermanos, señor. Señor, hoy clamamos a ti, Padre del Cielo, para que tú tomes este tiempo en tus manos, señor, y para que tú, Dios mío, hagas conforme está en tu corazón. A ti, Espíritu Santo, clamamos, señor, para que tú pongas la oración precisa, la oración certera por esta situación que están viviendo nuestros hermanos, para que tú, Espíritu Santo, seas el que toque el corazón de un pueblo, de un pueblo que te conoce, de un pueblo, Dios mío, que se conduela, que sienta el mismo dolor y el mismo sufrir de cada uno de nuestros hermanos que están allí en Irad y en todas las partes donde hay persecución. Señor, ten misericordia primeramente de nosotros, señor, porque ante tanta adversidad que sufren nuestros hermanos, señor, parece que no es con nosotros. Te pedimos perdón, señor, porque hemos pasado por alto el sufrir de tantos y tantos, Dios mío, señor, pero hoy te rogamos, Dios mío, que ese mismo dolor, esa misma situación que están viviendo, la podamos ver como nuestra, señor, porque todos somos parte del cuerpo, todos somos parte de la esposa de Cristo, todos somos parte de aquel que fuimos comprados con la sangre de un cordero. Padre del cielo, por favor, Dios mío, despiértanos a la realidad, Dios mío, levántanos, Dios mío, para poder unirnos, señor, todos en el mismo sentir y en el mismo propósito, señor, y poder estar en el lugar que nos corresponde, como el pueblo que somos, como el ejército de Dios, porque muchas veces, señor, yo creo que no hemos ocupado, señor, el lugar que nos corresponde, en las filas del escuadrón del Dios de Israel, señor, que podamos cada uno en nuestro lugar, señor, tomar las armas que tú nos has dado, Dios mío, y estar en unidad, porque en la unidad, Dios mío, es ahí donde venceremos, y en esa unidad, con la principal arma que tú nos has dado, es declamar al Rey del cielo, unidos, señor, para que tú pongas tu mano sobre nuestros hermanos, para que traigas la protección que ellos necesitan, para que traigas la fortaleza, Dios mío, la perseverancia, Dios mío, la provisión, Dios mío, Padre, que todos podamos, señor, nuestra fe acompañarlas de la obra, de la obra que tú nos demandas en este día, Dios mío, porque nuestra fe sin obra, señor, está muerta, Dios mío, que podamos escuchar tu voz, Espíritu Santo, habla, habla a cada uno, Dios mío, de nosotros, al corazón, Dios mío, y muéstranos, Dios mío, lo que tenemos que hacer en este tiempo, levantarnos, Dios mío, en esa unidad, Dios mío, y pelear, pelear por todo lo que está sucediendo, porque así como aquellos ponen símbolos, Dios mío, ese símbolo para poder ir y arremeter contra ellos, así nosotros también en unidad podemos cubrirlos con la sangre de Cristo, que es poderosa para guardar a nuestros hermanos, Padre. Señor, gracias, Espíritu Santo, te rogamos que en esta mañana tú tomes el control y lo dirijas todo, lo dirijas todo conforme a tu corazón, a lo que hay en tu corazón, y también se levante un clamor por todos aquellos, señor, islámicos, porque tú moriste por todos, Dios mío, tú moriste por todos, señor, y tú nos llamas a orar por los que nos persiguen, por los que nos hacen daño, que podamos unirnos en oración, para que los ojos de ellos sean abiertos, como un día fueron abiertos los ojos de Saulo de Tarso, y se dio cuenta que lo que estaba haciendo no estaba correcto, no estaba agradando al Dios verdadero. Padre, todo está en tus manos, señor, gracias por estos tiempos, gracias, señor, en tu nombre, Jesús, amén. Amén, amén. Voy a leer una noticia del 9 de agosto de Protestante Digital. Los yihadistas del Estado Islámico continúan sembrando el pánico y el terror entre los cristianos de Irak. Esta es la explicación del patriarcado caldeo en Irak. Desgraciadamente están decapitando a niños inocentes en un parque en Mosul. Esta mañana daba la voz de alarma el líder de los caldeos iraquíes, Mark Arabo, quien aseguraba en la CNN estos terribles acontecimientos en el parque. El Estado Islámico decapita sistemáticamente a los niños, poniendo sus cabezas encima de palos, y cada vez más niños están siendo decapitados. Sus madres son violadas y asesinadas, y están colgando a sus padres, ha relatado este líder. Este es un crimen contra la humanidad, su raya a Arabo, y pide a la comunidad internacional que ofrezca asilo a los más de 300.000 cristianos que viven en esta región de Irak. Según los datos ofrecidos por el líder cristiano, alrededor del 95% de los cristianos ya ha huido de la zona donde se producen las hostilidades, y el 5% se ha convertido al Islam. El Estado Islámico insiste, Arabo ha señalado los hogares pertenecientes a cristianos, y amenaza con la muerte a quienes regresen. El cristianismo ha muerto en Mosul, el holocausto cristiano ha llegado. El símbolo que ustedes ven en nuestra pantalla, aquellos que están en televisión o por internet viéndonos, y pueden ver un símbolo en la parte superior izquierda de su televisor, es la letra N o NUN del abecedario en árabe, porque a los cristianos se les tilda de nazarenos, no tanto se llama cristiano, sino la N, de seguir al nazareno, a Jesús de Nazaret, y hay una campaña, toda una movilización, en redes sociales, en Twitter, Facebook también, en donde poniendo ese símbolo, esa N en árabe, decimos, nos solidarizamos, nos identificamos con nuestros hermanos que sufren persecución, sobre todo en países árabes como Irak, y decimos, yo también soy, nosotros también somos nazarenos. Así que les invitamos a que, si ustedes están en Twitter, en Facebook, incluso en las redes sociales, más juveniles o por WhatsApp, puedas, en este momento donde hay tanto sufrimiento, unirte en oración y decir, yo también soy nazareno. Bueno, tenemos alguna noticia más, Pastor Ernesto, por ejemplo, hay un llamado que se hace desde puertas abiertas al ayuno y a la oración el próximo 15 de agosto, precisamente festivo aquí en España. Sí, muy bien, la noticia dice, llamados a la oración y ayuno por cristianos en Irak. Dice, la organización Puertas Abiertas ha hecho el llamado. La organización Puertas Abiertas ha hecho un llamado a la oración y el ayuno por el próximo viernes 15 de agosto. Nuestros hermanos de Irak son víctimas de la violencia más horrible. No podemos callar ante semejante barbarie. Debemos levantar nuestras voces y nuestras oraciones al Señor para interceder por nuestros hermanos, expresaba en una carta enviada este martes. Queremos proponeros que involucréis a vuestras iglesias en un día de oración y ayuno este viernes 15 de agosto. Sabemos que es algo precipitado, pero la urgencia de la situación de nuestros hermanos así lo requiere. Sabemos que todas las iglesias tienen sus programas organizados, pero sería estupendo que hagáis pública la gravedad de la situación de la iglesia en Irak, dicen desde puertas abiertas, que sigue de cerca la situación de los cristianos en la región. Solo queremos volver a casa, es un subtítulo. Dice, muchos cristianos han huido de Caracos hasta ahora considerada la capital cristiana del norte de Irak tras caer en mano del Estado Islámico. Así como sucedió en Mosul, los cristianos de Quarascó, en el norte de Irak, se vieron obligados a salir de sus casas e iniciar una marcha hacia otros lugares en lo que buscar refugio inmediato. Según cuenta un reportaje de la agencia EFE, hay cientos de cristianos desplazados en Erbil, otra de las principales ciudades de la zona y que está entre los objetivos más inmediatos del Estado Islámico, aunque de momento no ha conseguido llegar hasta allí, tras la ofensiva de los grupos kurdos y la acción militar de los Estados Unidos. En la iglesia, Mar y Yusef se encuentran decenas de cristianos huidos de otras regiones. Quieren ante todo poder regresar a sus hogares. Dice, cuando me negué a convertirme al Islam, comenzaron a pegarme, me robaron todos los documentos y con un cuchillo me dejaron tuerto. Esto relata EFE Mujilis, Yusef Yahub, de 35 años, residente en Karakosh y ahora desplazado en este templo en el barrio de Ancagua, de la capital kurda. Yahub rememora así lo sucedido el pasado martes, cuando los yihadistas del Estado Islámico ocuparon su ciudad en el norte de Irak y realizaron una redada en busca de cristianos a los que obligaban a convertirse al Islam o huir de sus hogares. Con el ojo visiblemente afectado, Yahub recuerda como un grupo de hombres armados le asaltó y secuestró unas horas durante las que le apalearon en la antigua casa del gobernador de la ciudad hasta que un mando superior de él ordenó que lo liberaran. Yahub se fue, pero dejó atrás a su mujer y a su hija que se esconden en Karakosh, la que hasta la semana pasada era la mayor población cristiana en Irak. También Doris tiene ahí una noticia que precisamente habla de que este infierno, si no hacemos algo para remediarlo, puede quedarse como algo que parece un poco distante. O sea, a mí no me afecta directamente, así que yo sigo adelante con mi vida, pero yo creo que ahora, gracias a la globalización y a los medios de comunicación, podemos acercarnos a esta realidad, a esta cruda realidad, Doris. Sí, dice, el infierno se ha desatado aquí y a nadie le importa. Uno de los males de mi generación es la apatía ante el dolor y los problemas que ocurren a nuestro alrededor. Solo nos importa lo que nos afecta directamente. Vivimos en una burbuja y lo que sale en las noticias o en la prensa nos importa muy poco. Un titular que llama a mi atención fue, el infierno se ha desatado aquí y nadie nos importa. Este es el comienzo de esta noticia. Dice, esta es la realidad que vive desde hace meses la minoría cristiana en Irak, desde que el grupo extremista musulmán, vinculado con sus comienzos a Al-Qaeda, inicia su avance en este país y en Siria, con el objetivo de imponer un califato y gobernar con la sharia o ley islámica, la cual obliga a los infieles a convertirse al islám, pagar la yisá, o sea, el impuesto para los no musulmanes, o de lo contrario serán asesinados. Ya no queda una familia cristiana en la ciudad de Irakí de Mosul. La última que quedaba era una mujer discapacitada, a quien los yihadistas del Estado Islámico dijeron que tenía que irse, si no quería ser decapitada. Previamente su casa, como la de todos los demás cristianos, había sido marcada con la letra N, la N del alfabeto árabe, para identificarlos como los seguidores de Cristo, o sea, el nazareno. En el caso de Mosul, la segunda ciudad más importante de Irak, la amenaza se concretó el pasado 18 de julio, para ese día ya las viviendas, iglesias y demás propiedades de los cristianos habrían sido marcadas con la letra N. Así, bajo amenaza de muerte, si no renunciaban a su fe, miles de fieles deberían dejar la ciudad. Hemos dejado todo en Mosul. Solo pudimos traer lo que llevábamos en el cuerpo, documentos y unas pocas bolsas. Esto es todo lo que nos ha quedado. No sé si podremos volver algún día. Tampoco sé qué nos deparará el futuro, dijo Javi. Un caldeo por su parte. Una madre con cuatro hijos lamentó que en Oriente Próximo no hay lugar para nosotros los cristianos. ¿A dónde podrían ir? Nada nos ata ya a Irak. Primero la guerra del 2003, después los desórdenes, cuando los cristianos nos convertimos en el blanco de fanáticos y ahora esto, queremos irnos cuanto antes de Occidente, expresó esta mujer. No hay una sola familia cristiana en Mosul, afirmó Bashar, de 52 años. La última era una mujer cristiana discapacitada. Ella permaneció porque no podía salir. Ellos, los fundamentalistas, llegaron y le dijeron que tenía que irse si no le cortaban la cabeza con una espada. Esa fue la última familia. Como un éxodo, los cristianos han buscado refugio en Kurdistán, Irakí, donde las autoridades kurdas que buscan su independencia de Irak les han ofrecido protección. ¿Y tú qué vas a hacer? Ahora la letra NUN se ha convertido en un símbolo de solidaridad con los cristianos iraquíes. Miles de personas han optado por usarla como imagen personal en Facebook y retuitarla a sus contactos con el fin de despertar conciencia sobre lo que enfrentan los cristianos en Irak. Pero no hagas solo lo que hace la mayoría. Da un paso más allá. Usa recordatorios para que durante el día hagas una pausa y ores por tus hermanos iraquíes. ¿Cómo puedes orar? Que Dios los libre del mal y proteja las familias. Que Dios les ilumine en su palabra para firmar sus convicciones y que sean hallados como obreros aprobados. Que el Espíritu Santo los consuele en su aflicción y los dirija a Cristo. Que conozcan la paz y la presencia de Jesús cada día y que permanezcan fieles a Él y con una limpia conciencia. Todos somos nazarenos. Pastor Ernesto, tus comentarios sobre todo esto que estamos leyendo. Sí, qué barbaridad, ¿no? Yo poniéndome en lugar de estos hermanos nuestros, ¿no? Yo digo, fíjate que cada uno tenía sus casas, ¿no? Sus propiedades. Y cómo puede ser que... Es como que no nos entra en la cabeza, ¿no? El hecho de decir cómo puede ser, con qué derecho venir y despojarles de todas sus pertenencias, de todo lo que tienen, ¿no? Por el hecho de decir somos cristianos, ¿no? Bueno, es algo que, por ejemplo, en Occidente, de acuerdo a lo que hemos aprendido, de acuerdo a las leyes de Dios, de acuerdo a la palabra y todo eso, es como que no nos entra en la cabeza, ¿no? De que se hagan... Que tengan que suceder cosas así, ¿no? Pero sin duda, todas estas noticias se cargan, ¿no? Hace que se cargue en nuestro corazón, digamos, y se levanta una oración, un clamor a favor de nuestros hermanos, ¿no? Que están sufriendo esto en otras partes del mundo, ¿no? Bueno, casi siempre pensábamos que el tema de la persecución, siempre hablamos, decimos, bueno, sí, será en el tiempo final, como algo que estuviera tan lejano, ¿no? Pero sin embargo, fíjate cómo en otros lugares del mundo, hermanos nuestros están viviendo todas estas cosas tan duras y tan terribles, ¿no? Tenemos un vídeo de Televisión Española sobre esos lanzamientos de misiles por parte de los Estados Unidos para frenar la acción de los yihadistas que ha desestabilizado completamente el país de Irak y también, bueno, nos gustaría que la ONU y gobiernos tan poderosos como el de los Estados Unidos pudiesen hacer algo más para proteger a los cristianos que no gozan de libertad religiosa, sino todo lo contrario, pero veamos estas imágenes. Dos columnas de humo señalan el lugar del ataque de los F-18 estadounidenses, el objetivo una unidad de artillería del Estado Islámico que hostigaba a las fuerzas kurdas que defienden Erbil. Los yihadistas están a sólo 45 kilómetros de la capital del Kurdistán iraquí, una próspera ciudad petrolera de millón y medio de habitantes. Las compañías occidentales del sector han ordenado la evacuación de su personal, mientras Naciones Unidas prepara un corredor humanitario para auxiliar a las decenas de miles de iraquíes que huyen del avance de los integristas suníes. Hoy, por primera vez en días, el ejército iraquí ha conseguido llevar agua y alimentos a los miles de yasidíes atrapados en las montañas de Sinjar. Como los cristianos que rezan en la catedral de Erbil, los yasidíes son una de las más antiguas minorías religiosas del norte de Irak y, como ellos, huyen del ultimátum del Estado Islámico, convertirse o morir. Mientras el noroeste arde, en Bagdad el gobierno sigue paralizado por luchas políticas. La principal autoridad chi iraquí, el ayatola al-Sistani, ha sugerido a través de su portavoz que el primer ministro, al-Maliki, dimita. Pues sí, eso es lo que está sucediendo y ha dicho ya Barack Obama que la guerra va para largo, que esto no es cosa de una semana, sino que hay una resistencia muy fuerte y no es fácil poder pelear allí en Irak, así como no lo está haciendo en absoluto frenar toda la situación en Siria para Naciones Unidas y otros estamentos. Lo que pasa es que todos esos son conflictos también de tipo interno que hay en el país con todos estos grupos, digamos, son problemas que hay dentro de lo que es el país. Todo se decía esto el día que cayera Saddam Hussein, que él más o menos lo tenía un poquito a raya a todas estas etnias, digamos, tan diferentes, que conviven en toda esa región. Pero ahora, bueno, se empiezan a levantar. Pero claro, casi todos son, digamos, islámicos, en cierta manera, tienen el sello islámico, así que por lo tanto, tanto unos como los otros están en contra de los cristianos. Solamente que algunos más fundamentalistas, con más extremismo. Bueno, estamos hablando de todo un genocidio. La limpieza religiosa que están llevando a cabo los yihadistas del Estado Islámico es el último genocidio del siglo XXI. Según Naciones Unidas, un genocidio es cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Según estipula el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estos actos comprenden la matanza, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. El ISIS, el Estado Islámico, dio un ultimátum a los cristianos residentes en Irak y un cúmulo de atrocidades se han sucedido desde entonces en el país. Varios vídeos han inundado internet y medios de comunicación mostrando al mundo las barbaridades que son capaces de hacer para llevar a cabo la limpieza étnica de esta comunidad centenaria. Para que nos hagamos una idea de estos vídeos, si tú tienes un mínimo de protección para verlos en YouTube, no te deja verlos porque estamos hablando de algo sanguinario y sin embargo están rodando por la red tanto tiros a la cabeza como fusilamientos, decapitaciones, palizas, etc. Las imágenes hielan a los espectadores, sus rostros muestran el horror y les dejan sin palabras. En uno de los más recientes terroristas enmascarados obligan a punta de pistola a un hombre cristiano a arrodillarse, le obligan a convertirse al Islam y ante su negativa lo decapitan. En otro se muestran 50 cuerpos decapitados y las cabezas de las víctimas están clavadas en lo alto de una valla a modo de trofeo. Así que esto a mí, yo debo confesaros que anoche me quitó el sueño, me quitó el sueño y me llevó a un clamor a Dios y también a poder donar en puertas abiertas para estas familias que se están desplazando. Creo que nuestros compañeros en realización están poniendo el número de cuenta de puertas abiertas aquí en España, pero para los que están en radio, si usted además de oír y estremecerse como nosotros y orar, quiere hacer algo más. Yo creo que cualquier ayuda es poca. Por ejemplo, en la página en inglés de Puertas Abiertas con 70 libras se están preparando bolsas de comida, pero desde Puertas Abiertas en España, después hablaremos con alguno de sus representantes, Ted Blake, el director, o con nuestra querida amiga Rosa que nos ha atendido al teléfono, cualquier ofrenda, cualquier ayuda para la situación en Irak es bienvenida, aunque sean 10 euros. Pero fijaos que si llega un momento que hay tanta ofrenda, imaginaos que la ayuda llega para esas familias de Irak, todo lo que se exceda de economía, Puertas Abiertas lo destina a ayudar en otros países, porque podríamos estar aquí hablando de Corea del Norte, podríamos estar hablando de Nigeria, podríamos estar hablando de la India, de China, de otros países musulmanes como el mismo Irán, Sudán, podríamos estar hablando de Siria, en fin, es que cuando te pones a mirar las cosas somos privilegiados por tener la libertad que tenemos, por poder hacer este programa. Fíjate, pareciera que estamos en esta, tenemos que dar gracias a Dios por la libertad que tenemos para no solamente vivir, para profesar nuestra fe, sino fíjate también el milagro de que tengamos este canal de televisión y de radio, que con tanta libertad podemos estar diciendo quienes somos y predicando con toda libertad el Evangelio, ¿no? Cosa que fíjate en otros países el precio tan alto que se paga por decir que son cristianos, que son hijos de Dios. Bueno, os voy a decir con, como se dice, buena letra, pero en este caso tranquilito, los 20 dígitos de puertas abiertas para aquellos que nos están escuchando en Radio Vida y para los que nos siguen en Televisión Vida van a estar fijos y usted puede comprobar los números. Es, como digo, un IVAN, un número de cuenta internacional, así que empieza por ES. A continuación, 9, 4, 0, 0, 4, 9, 1, 2, 9, 4, 3, 2, 2, 6, 1, 0, 1, 2, 6, 6, 4, 6, 7, es un número del Santander para puertas abiertas y tiene que especificar Catástrofe, Irak o Ayuda, Irak, y así esta ofrenda porque Puertas Abiertas recibe donativos incluso de personas que todos los meses se hacen colaboradores y recibe donativos para su labor mundial. Pero, en el caso de este conflicto, este genocidio, la persecución de Irak, póngalo de esa forma, Ayuda a Irak. Se lo voy a repetir para que compruebe que ha tomado bien los números. ES, 9, 4, 0, 0, 4, 9, 1, 2, 9, 4, 3, 2, 2, 6, 1, 0, 1, 2, 6, 4, Sigan con nosotros en esta mañana, volvemos después de una pausa, estamos en un programa especial hablando de la persecución, sobre todo en Irak. Así que no se vayan, por favor, creo que Dios nos llama a que hagamos algo. Cuando siento que no puedo más. Que mis sueños, que mis sueños no veo realizar, que no puedo continuar, y se nubla a mi alrededor. Cuando siento penas y temor, la esperanza en mi terminó, yo te rindo el corazón. Solo se adora, solo se adora, solo se adora, solo se adora, adorarte Señor. Solo se adora, solo se adora, solo se adora, adorarte Señor. En mi soledad, en tu dulce y gran fidelidad. Y a pesar que tiendo a fallar, siempre está tu majestad. No se adora, solo se adora, solo se adora, adorarte Señor. Sólo sé adorar, sólo sé adorar, adorarte Señor. Sólo sé adorar, sólo sé adorar, sólo sé adorar, adorarte Señor. Y llega la esperanza en mí. Y llega un nuevo día aquí. Y los sueños se cumplen en mí. Y siento un refugio en mí. Te voy a adorar, te voy a adorar, te voy a adorar. Adorar, mi Señor. Te voy a adorar, te voy a adorar, te voy a adorar. Te voy a adorar, te voy a adorar, te voy a adorar, mi Señor. Sólo sé adorar, te voy a adorar. Te voy a adorar, te voy a adorar, te voy a adorar. Adorar, mi Señor. Te amo, Señor. Te voy a adorar, te voy a adorar, te voy a adorar. Adorar, mi Señor. Te voy a adorar, te voy a adorar, te voy a adorar. Te voy a adorar, adorar, mi Señor. Porque es mucho más que un nombre conocido. Porque es un amigo que nunca falla. Te voy a adorar, te voy a adorar, te voy a adorar, te voy a adorar. Porque te conoce y más que eso, te ama. Porque te hace libre. Porque murió para salvarte. Necesitas conocerlo. Porque todo lo que hizo, lo hizo por ti. Te voy a adorar, 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 te voy a adorar En la palabra de Dios, Hebreos 13, versículo 1, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Bueno, en otros consejos también de la Biblia, se nos insta que oremos y que incluso ayudemos a aquellos que están huyendo, a aquellos que están pagando un precio por su fe. Pablo recogía ofrendas para los necesitados de Judea. Sabiendo que venía un hambre para allá, también recogió una ofrenda. Cuando Juan alaba, el apóstol, en sus epístolas, aquellos que recibían a los que habían salido por amor del nombre del Señor, habían dejado su confort, sus hogares, y habían sido esparcidos por la persecución o directamente para llevar la palabra de Dios habían salido. Y cuando los hospedaban, estáis haciendo bien, les alababa y les animaba el apóstol Juan. Y ahora estábamos aquí hablando un poquito, a micrófono cerrado, que ante todo esto que se está viviendo, no podemos nosotros permanecer en una burbuja espiritual, como viviendo una forma de cristianismo acomodada, amoldada a este siglo, donde nuestra conciencia la amortiguamos, yendo a alguna reunión, haciendo alguna cosita, por Jesús y por mantenerse fieles al Señor, hay personas que están sufriendo tanto. Y nosotros también tenemos una guerra espiritual que libramos aquí. Creo que tenemos que vivir en una forma mucho más ardiente, mucho más radical nuestra fe para ganar almas, para apoyar a los que sufren. En fin, todo esto a veces hace que nos sacudamos lo que no es relevante, la hipersensibilidad hacia esto, hacia lo otro, cosas que nos desvían, que nos quitan el enfoque, y ahí vemos nuestra guerra real cuál es. El Señor viene pronto, estamos aquí para ser sal, para ser luz, para testificar a otros y para vivir de una forma digna de Jesús. Fíjate que yo creo que el problema más grande en este sentido es a veces el gran egoísmo que a veces nosotros tenemos, que pareciera que realmente nos ocupamos o nos preocupamos de las cosas cuando las tenemos cerca, cuando nos parece que nos pueden llegar a afectar de alguna manera. Ese es el egoísmo. Yo creo que nos pasa justamente lo mismo con todo este asunto, nos parece que está lejano, total Irak, la gente que está sufriendo, están lejos de nosotros, pero total a nosotros no nos va a llegar tan fácil. Fíjate, esta mañana, sin ir más lejos, venía escuchando en la radio, digamos, a un médico que le estaban haciendo una entrevista justamente a un experto en infeciología por el tema este del ébola. Ébola. Y claro, justamente el periodista le preguntaba a este experto, ¿cómo puede ser cuando, dice, esta enfermedad se tiene noticias hace ya más de 60 años? Dice, ¿cómo puede ser que hasta ahora no se haya desarrollado, digamos, una vacuna, un antídoto para ella? ¿Sabes lo que contestó el médico, el experto? Dice, lo que pasa es que sí, se tenía conocimiento, pero ¿cómo es algo tan, tiene origen? Dice, en un lugar tan lejano a nosotros, ¿no? No es rentable económicamente hablando. No, fíjate. Entonces, es como que ahora tienen el, ahora tienen el, digamos, el clavo ardiendo en la mano, ¿no? Con lo que ha pasado también ahora con la muerte de este párroco y todo esto, ¿no? Y entonces, es como que ahora viene la gran necesidad de encontrarle solución, de encontrarle salida, de encontrarle remedio a ese mal que tiene pinta de ser una epidemia que trascienda ya a los límites, digamos, para Occidente, ¿no? Y es una cosa que se viene encima, ¿no? Dice, ¿pero cómo puede ser que no se haya encontrado ya una solución cuando no es un virus nuevo, es algo que ya se tiene conocimiento hace más de 60 años, no? Y fíjate la respuesta. Entonces, yo digo, aplicándolo a todo esto que estamos ahora nosotros viviendo, fíjate si no, no hay razón de que parece que realmente nos ocupamos y nos preocupamos de las cosas cuando se acercan a nosotros y empezamos a creer o pensar que corremos algún peligro. Entonces, ahí es donde parece que realmente tomamos carta en el asunto, ¿no? Yo creo que el Señor con todo esto, lo que está haciendo es que está despertando a su pueblo, está verdaderamente despertándolo porque yo creo que nosotros como pueblo estamos adormecidos, estamos adormecidos mirando solamente lo nuestro, estamos en una comodidad y creemos que ser el cuerpo de Cristo o el pueblo del Dios viviente es solamente reunirnos en una iglesia y recibir nosotros y estar bien y quejarnos cuando viene alguna prueba para nuestra vida y ya en eso yace todo lo que es llamarse hijo de Dios. Pero yo creo que con todas las persecuciones como en la iglesia de los hechos, cuando vino la persecución hubo un despertamiento. Un despertamiento y fue cuando el pueblo se movió a hacer lo que tenía que hacer. Fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a llevar la palabra y el mensaje. Estamos viendo Juan Carlos, Pastor Ernesto y la audiencia como el Señor nos está empujando hacia afuera y ya nos está sacando de las cuatro paredes y nos está llevando a llevar la verdad porque hay una gran necesidad, la verdad. Pero yo creo que tenemos que despertar también a entender lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo y lo que podemos en Cristo, lo que se nos ha sido dado porque cuando nosotros nos unimos con las armas que Dios nos ha dado y una de ellas es la oración, yo creo que esta mañana lo decía yo creo que las fuerzas del enemigo, los planes del enemigo no pueden realizarse, se detienen cuando un pueblo en unidad se levanta pero tenemos que levantarnos, no solamente mirar por lo nuestro no solamente bueno aquí en España tenemos de una u otra manera persecución pero bueno estamos bien, no, es que tenemos que mirar más allá lo que está sucediendo en el mundo, acaso no nos duele Juan Carlos que yo muchas veces lo he visto y he pedido perdón al Señor no me duele las vidas que se pierden, no me duele la juventud que está atada y encadenada, no me duele mi vecino que está a su hogar deshaciéndose y yo conozco a Cristo conozco la solución, conozco la salida y estoy callada no me duele eso, si no me duele eso tampoco me duele lo que están viviendo mis hermanos yo creo que Dios nos está despertando a que mi vida no es para estarme quieta mi vida, dice que hay una palabra en Ezequiel no me acuerdo muy bien, dice no os engañéis fuimos llamados para servir para servir y servir eso en todas las áreas servir es estar en el ejército del Dios viviente yo tengo que ocupar mi puesto como soldado y el soldado tiene que estar peleando y el soldado también recibe y el soldado le duele lo que le pasa a otro es tiempo de guerra y no podemos quedarnos acomodados no hay que tomar las armas yo creo que como en Nehemias que ahí decía era tiempo de edificar y estaban todos unidos sin desmayar dice que no se quitaban la ropa ni para bañarse para nada con una mano trabajaban y con la otra espada este tiempo estamos no podemos ser ajenos al dolor de lo que está viviendo el mundo entero de no conocer a Cristo y mucho menos lo que están viviendo nuestros hermanos y aquellos que están matando aquellos que están cometiendo atrocidades ellos también tienen que dolernos porque son usados yo lo miro de esa manera no sé si me equivoque pero son usados por el mismo enemigo los usa para cometer atrocidades pero ellos por ellos también murió Cristo así es y que hacemos nosotros solamente juzgando y con los brazos cruzados diciendo que pena que tristeza no hay que actuar y lo que decía el pastor Juan Carlos no solamente orar pero hay que apoyarlos con nuestra economía tengamos poco tengamos mucho pero el Señor dice que algo tenemos a la mano que hacer mira estas palabras ahora digo de quien son creo que si como cristianos y como iglesias locales no oramos lloramos y enviamos apoyo financiero para aliviar tragedias actuales como la exterminación de cristianos en Irak incluso niños han sido torturados y cortados por la mitad la guerra en Siria dos millones y medio de refugiados el hambre global 20.000 mueren al día por hambre tráfico de seres humanos 27 millones de esclavos en el mundo podemos cantar alabanzas organizar eventos memorizar la Biblia y asistir a cada culto pero aún no entendemos el evangelio de Jesús son palabras de Hélder Favarín pastor de C29 en Granada y también director del festival 180 global que se hace cada año en la costa almeriense para jóvenes en toda España además de dar conferencias en nuestra nación en otras partes del mundo vamos a tenerlo hablando con nosotros vía telefónica en un instante y también estamos esperando la llamada de Ted Blake director nacional de Puertas Abiertas aquí en España quien quizás como nadie nos puede dar una última hora de lo que está sucediendo en Irak y de nuevo insistimos para que la audiencia pueda orar juntamente con nosotros y por qué no movilizarnos está ahí esa página web tomen buena nota miren www.puertasabiertas.org también les voy a dar el número de teléfono de Puertas Abiertas aquí en España que es el 955-746-856 ahí está saliendo en nuestra pantalla y para los amigos de la radio 955-746-856 y la página web www.puertasabiertas.org si quieres enviar un correo electrónico info.puertasabiertas.org se lo repito info.puertasabiertas.org para correos electrónicos nos han dado el IVAN lo estamos poniendo en la pantalla pero eso sí se va a hacer un donativo una ofrenda para los cristianos que están siendo masacrados o que han tenido que abandonar su hogar huir familias divididas familias que como leía en una de las noticias el periodista describía las imágenes eran dantescas pero algo tan sencillo como niños que no entienden niños que tienen su mirada perdida no entienden lo que está pasando que están bajo un calor sofocante por los caminos de Irak sin saber bien que les sucederá que podemos hacer nosotros pues de nuevo crear conciencia apoyar con nuestras oraciones apoyar con nuestra economía y yo diría que también esta batalla que es la batalla de la fe pelearla con altura espiritual con la dignidad de vida en donde nos ha tocado vivir que es en esta parte de occidente donde la persecución es un tanto diferente es intolerancia es cierre social algunas otras cosas pero nada que ver con esto sin embargo bueno para los que piensan en escenarios apocalípticos ya los tienes de repente estallan estás de visita a Corea del Sur y te das un viaje a Corea del Norte y si te encuentras con una Biblia probablemente no salgas estás llevando a cabo un trabajo en Irak y eres cristiano y te puede pillar en un momento este tsunami de persecución así que que no lo sintamos para nada lejos yo creo que una de las cosas que estamos logrando entre todos con estos simplemente con estos pequeños actos en las redes sociales de ponernos el icono de la letra NUM del alfabeto con el que se marcan las casas es despertar a otros para que también oren para que también se movilicen bueno pues tenemos a Hélder Favarín como digo él es director del festival 180 global que se celebra todos los julios y también pastor de capítulo 29 c29 una iglesia preciosa en la ciudad de Granada y también en Barcelona un abrazo muy fuerte querido amigo Hélder gracias por tu tiempo hola Juan Carlos un placer estar con vosotros muchísimas gracias por lo que estáis haciendo y nada un placer estar con vosotros otra vez gracias Hélder estábamos leyendo antes de tu llamada unas palabras que habías publicado acerca de que si no lloramos si no oramos apoyamos económicamente en situaciones como la de Irak pero también en otras tragedias de nuestro tiempo realmente no hemos entendido el evangelio de Jesús el evangelio de Jesús es más que ir a una iglesia Hélder puedes ampliar esta idea un poco si sin duda Juan Carlos bueno yo creo que cuando leemos el evangelio cuando vemos la vida de Jesús el mensaje que compartió y todo el nuevo testamento la historia de la iglesia primitiva que fue una iglesia que también fue muy afectada por la persecución vemos que tú y yo y los que somos cristianos somos llamados a a vivir ese evangelio a extender ese amor a los que están a nuestro alrededor pero a cualquier uno que está del otro lado del mundo Jesús no solo nos dijo que amáramos a los demás como nos amamos a nosotros mismos pero nos llamó por ejemplo a través de Pablo a los que somos parte del cuerpo cuando hay alguna parte de ese cuerpo que sufre todas las partes sufren con él y nosotros hoy somos parte de una generación de la iglesia yo diría sin precedentes que está totalmente conectada en el mundo y tenemos el privilegio de saber lo que está pasando en el mismo segundo a través de las redes sociales y de toda la información que tenemos yo creo que esa realidad nos trae a nosotros también como iglesia hoy una una gran responsabilidad y es cómo vamos a responder con amor a lo que sabemos de forma instantánea entonces tú y yo y los que somos parte de la de la iglesia del siglo 21 de nuestros días tenemos no solo ese privilegio pero yo creo esa responsabilidad y responder con amor a lo que escuchamos creo yo sin duda significa llorar con los que lloran como dice la Biblia significa orar porque creemos que cosas pasan cuando oramos que en caso de que oramos no sucederían pero yo creo que significa también aportar con nuestras fuerzas con nuestros recursos con lo que podamos para causar un impacto y ayudar a los que están sufriendo ahora mismo veo eso en la vida de Jesús en el mensaje de Jesús en las páginas del Nuevo Testamento en la historia de la iglesia y un enorme desafío para nosotros hoy hay algunos cristianos que se sienten tan abrumados por la maldad la injusticia la necesidad e incluso conocen la escritura y saben que la maldad va a ir en aumento el hombre va a ir de mal en peor entonces dicen oye no estamos tanto para cambiar nuestra sociedad para cambiar nuestra situación estamos en una operación huida rescate y más que nada llevemos al cielo a todos los que podamos salvar pero en cuanto a apostar esforzarnos por hacer de este mundo un mundo mejor es una es una tarea infructuosa es un esfuerzo baldío ¿qué le dirías a personas que piensan de esta forma? no sé si te has cruzado con alguno de ellos sí, sí sin duda creo que es una percepción yo diría muy común en el mundo evangélico quizás por una manera de interpretar la Biblia y yo creo que en realidad en parte hay razón en pensar que de acuerdo a la Biblia la historia la historia va a mostrarnos que las cosas se van a empeorar o sea que que las cosas se van a poner más difíciles que habrá más persecución habrá más guerras habrá más tristeza yo creo que es una correcta lectura de la Biblia mirar el futuro sabiendo que de acuerdo a la Biblia es lo que va a pasar pero al mismo tiempo la tensión quizás que tenemos aquí es que la Biblia nos invita a hacer lo que podamos para aliviar el sufrimiento ahora a pesar de que sepamos que las cosas se van a poner peor yo creo que un buen ejemplo es la parábola tan conocida del buen samaritano que nos contó Jesús o sea ladrones habían y siempre habrá y habrá más personas que le hacen daño a otras existían existen y existirán pero aún así Jesús nos mostró con el ejemplo del buen samaritano que ayudó a aquel hombre que fue lastimado y dejado donde estaba por los ladrones que hizo algo por él entonces a pesar de la existencia del mal él hizo algo y Jesús nos dijo bueno tenéis que hacer lo mismo tenéis que amar a pesar de que van a haber más guerras y más dificultades y la historia camine por ahí hasta que el reino del Señor sea totalmente extendido lo que a mí me toca lo que a nosotros nos toca como iglesia del Señor es hacer lo que podamos para extender su reino ahora o sea amar luchar por la justicia estar al lado del que está sufriendo entonces no deja de ser una tensión que sepamos por la revelación bíblica que para allá camina la historia pero al mismo tiempo si que tenemos el llamado de lo que nosotros podamos hacer busquemos hacer de este mundo lo mejor que podamos extender la paz de Cristo el amor del Señor a todos los que lo necesiten a nuestro lado a nuestros vecinos pero a gente del otro lado del mundo también por tu trabajo con los jóvenes ahora mismo te agradecemos que nos hayas concedido esta entrevista telefónica porque sabemos que estás en pleno campamento juvenil dando conferencias en fin con una actividad ingente pero por todo ese trabajo que haces con jóvenes ¿crees que en esta generación que emerge hay una sensibilidad digamos mayor o que está creciendo o crees que todavía es una asignatura pendiente? Es una muy buena pregunta Juan Carlos yo creo que sí yo creo que sí vemos una nueva generación que quizás por la realidad de las redes sociales y como el mundo es tan global está tan conectado sabe que se entera muy pronto de lo que está pasando y y está dispuesta a hacer algo entonces por un lado creo que sí sí es una generación que quizás más que las anteriores por las realidades tecnológicas que tenemos hoy está más enterada y dispuesta a hacer algo por eso no dejo también de pensar que sigue siendo una asignatura pendiente el hecho de que podemos hacer más y debemos hacer más y creo que aquí los que de alguna forma podemos influir en las nuevas generaciones y los que enseñamos y los que lideramos tenemos una enorme responsabilidad al ver ese potencial al ver a estas nuevas generaciones tan conectadas y abiertas que les podamos ayudar y concienciar de lo que está pasando en el mundo y de movilizarles a usar sus conexiones sus redes sus influencias su tiempo para causar un impacto en el mundo creo que hoy la gente desde su casa desde su móvil puede generar un impacto que hace 5 años no podíamos tú puedes con tus 200 o 400 amigos en Facebook compartir una noticia de lo que está pasando por ejemplo en Irak y muchísima gente quizás se va a enterar por primera vez y si tú lo haces tu amigo lo hace y otro lo hace eso genera un movimiento genera una comunicación viral y que puede tener un impacto sin precedentes o sea gente puede aportar por causa de lo que tú pusiste en tu móvil en Facebook gente estará orando gracias a lo que tú compartiste en Twitter entonces sí que yo creo a mí me anima mucho ver a las nuevas generaciones tan conectadas y tan dispuestas pero sí que es una asignatura pendiente y no podemos parar de ayudarles y movilizarles para que usen esa esa plataforma que hoy tenemos para el bien para causar un impacto en España y por todo el mundo y metiéndonos ya en un terreno muy práctico además de darle a un like en Facebook o retuitear un buen pensamiento una noticia como esta ¿qué más podemos hacer? ¿cuál es tu llamado como líder del cuerpo de Cristo Hélder? háblanos como si fuésemos gente que está sentada delante tuyo escuchándote un domingo en la iglesia bueno yo nos yo nos rogaría que hiciéramos algunas cosas muy prácticas como dices Juan Carlos en primer lugar orar creo que la Biblia nos anima y nos enseña a orar por el que sufre y por situaciones de persecución como la que estamos viendo por ejemplo en Irak creo que ayer o anteayer leía en el libro de hechos lo que sabemos que el día que por ejemplo por ejemplo Pedro y algunos como víctimas de persecución y él estaba en la prisión la iglesia estaba orando por él hasta que Dios le libró y envió un ángel para liberarlo ves a la iglesia orando entonces yo en primer lugar nos invitaría a que paráramos a orar a orar individualmente a orar como familias pero también como expresiones de la iglesia este domingo el domingo siguiente en las reuniones esta oración que tengamos en nuestros pequeños grupos que tomáramos tiempo para orar por esas situaciones actuales de tragedia que nuestro mundo está viviendo en segundo lugar sí que sigo animando a que a través de las redes sociales podamos concienciar a la gente compartir por Twitter por Facebook y por cualquier otra red la realidad para que la gente sepa lo que está haciendo en tercer lugar nos animaría a que pudiéramos enviar dinero contribuir sé que a través de vuestro programa estáis compartiendo la cuenta de por ejemplo Puertas Abiertas que es una organización que hace un excelente trabajo de total confianza entonces que pues si puedo cinco euros o si puedo diez pero si puedo cien o si puedo más que enviemos nuestros recursos también a los que están sufriendo y lo necesitan y que nos pusiéramos en su lugar o sea que tú vieras a a tu hijo por ejemplo y pensar que ahora mismo hay centenares y miles de niños como nuestros hijos que están perdidos por las montañas de Irak y están comiendo hojas de árboles según los reportes nos están diciendo o niños que han sido cortados a la mitad en Irak por la persecución que está pasando y que les viéramos no como un número más pero como seres humanos como somos nosotros y como son nuestros mismos hijos y hermanos y son nuestros hermanos y están pasando por esa situación o sea que hay que donar yo diría individualmente pero también nos animaría que lo hiciéramos como iglesias como ministerios que enviemos de nuestros recursos a los que están más necesitados creo que son algunas acciones prácticas que podemos tener ya sea y otra vez hablando de enviar recursos ya sea que directamente lo hagamos o promovamos eventos o conciertos que levanten fondos para esas situaciones y no nos olvidemos de orar de movilizar y de enviar recursos a los que los necesitan muchísimo más que nosotros ahora mismo te agradecemos tu tiempo tus palabras Helder y bueno nos sentimos como te decía por línea interior animados inspirados con bueno pues ministerios como el que está llevando a cabo así que un abrazo desde Murcia pues muchísimas gracias a Juan Carlos a todos de Radio Televisión Vida gracias a vosotros también por el excelente trabajo que hacéis y por lo que estáis haciendo ahora por ejemplo con este programa esto es algo fundamental y agradecemos a Dios por vuestras vidas y por como os usa también para impactar a tantos por todo el mundo gracias un abrazo hasta pronto amigo un abrazo hasta luego hasta luego bueno pues aquí estamos en este programa especial hablando de la situación en Irak después de una pausa tenemos a Tedley con nosotros Dios mediante aunque está de vacaciones hace un paréntesis para atender nuestra llamada eso será después de estos anuncios sigan aquí con nosotros con nosotros con tu palabra en el mundo afirmaste Señor tu aliento de vida el polvo la manida formó despliegas tu nombre y gloria en toda la creación communications santo oh santo oh santo 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 cuando el pecado Tu creación corrompió En tu fidelidad Nos prometiste redención Un gran soberano Tu gracia y justicia mostró Santo Dios Santo Dios Siempre guardas tus palabras Siempre cumples tus promesas Por amor de tu nombre Santo nombre Poderoso Dios eterno Verdadero Oh, quien es como tú Yahweh Yahweh Tu nombre permanecerá Para siempre Oh, Yahweh El tiempo preciso El verbo carne se hizo Aquel por quien esperamos El prometido en el principio Y vivimos tu rostro Y vivimos tu rostro Lleno de gracia y verdad En Jesús Hijo de Dios Santo Dios ¡Oh, Yahweh! ¡Oh, Yahweh! ¡Oh, Yahweh! Poderoso Dios eterno Verdadero Oh, tienes como tú Yahweh Yahweh Tu nombre permanecerá Para siempre Oh, Yahweh 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 Nos acerramos a tus palabras Y creemos tus promesas Le adoramos hoy tu nombre Santo nombre Yahweh 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 Poderoso Dios eterno Verdadero Oh, tienes como tú Yahweh Yahweh Tu nombre permanecerá Tu nombre permanecerá Por tu nombre es Cuando es como tú Sonido Por tu nombre Oh, tu nombre es Seguimos aquí con ustedes en este programa especial hablando de la situación en Irak. Tenemos detrás de la línea telefónica a Ted Blake, que es el director de Puertas Abiertas, un ministerio internacional que también tiene su delegación en España, haciendo un trabajo excelente a favor de los perseguidos, de tantos cristianos. Buenos días, Ted. ¿Podemos hablar de 200 millones de cristianos que son perseguidos en el mundo? ¿Estoy mal o ese es el dato correcto? Bueno, buenos días, en primer lugar. La cifra de los cristianos perseguidos es una de las cosas que depende mucho de diferentes dinámicas. ¿Qué definimos como cristiano perseguido? ¿Dónde está? ¿Cuáles son sus necesidades? etc. Nosotros, después de una investigación bastante profunda, hemos llegado a la conclusión de que 100 millones es un número más acertado que 200 millones. Muy bien. Pero eso es por una definición particular de Puertas Abiertas en cuanto a qué significa ser un cristiano perseguido. Perfecto. Ted, antes de entrar en el objeto de nuestro programa, que es la situación de Irak, nos gustaría que nos hables desde tu posición privilegiada en Puertas Abiertas de este ministerio. Sabemos que ya tiene varias décadas trabajando a favor de los cristianos perseguidos y que nació cerquita nuestro, en Holanda, si no me equivoco. Eso es, eso es. El ministerio de Puertas Abiertas empezó como un ministerio de contrabando de Biblias, con un señor que se llama el hermano Andrés, él sigue vivo, y este hermano empezó a llevar Biblias ya hace casi 60 años. Y según iba pasando el tiempo, pues el mundo ha ido cambiando y las situaciones han ido cambiando. Y lo que hemos visto es que en unos países donde la necesidad primordial era tener Biblias, en otros países los cristianos también sufrían persecución, pero, por ejemplo, en algunos países las personas que podían recibir una Biblia no sabían leer, entonces había que enseñarles a leer antes de entregarles una Biblia. Claro. Y entonces nuestro ministerio ha ido evolucionando de tal forma que estamos buscando dar una ayuda integral para el discipulado y la formación de los cristianos, para que ellos puedan permanecer fieles en medio de la persecución. Y sea cual sea su necesidad, pues nosotros procuramos ayudarles conforme a la necesidad que ellos tienen. En este momento, ¿en cuántos países estáis? Estamos trabajando en 60 países, aproximadamente. Y bueno, Ted, ¿qué sabes de Irak? ¿Qué noticias nos llegan a vuestra oficina de España? Pues la situación en Irak, como bien se sabe, es una situación muy difícil. La población de Irak en general, había un porcentaje bastante más alto de cristianos en el país y como resultado de todo lo que ha ocurrido desde la guerra contra Irak, de Estados Unidos contra Irak, pues la persecución hacia los cristianos ha ido en aumento y de tal forma que en Bagdad, donde hubo unos 300.000 cristianos viviendo, ahora se ha reducido a alrededor de 3.000 o quizás menos. Porque la persecución es tal que los cristianos, para ir a la iglesia, para ir al culto, tienen que ir escoltados por el ejército y luego tienen unos bloques de hormigón rodeando la iglesia para que no puedan chocar contra la iglesia con un coche bomba. O sea, que tienen una necesidad tremenda de protección en comparación con lo que sería nuestra situación en España, donde cualquiera puede ir a cualquier tipo de iglesia donde quiera, a la hora que quiera, y ejercer su libertad de conciencia y de religión libremente en cualquier sitio. O sea, que las circunstancias de vida son completamente distintas a lo que estamos acostumbrados aquí en España. Si hay un mapa que vosotros tenéis muy claro de persecución, en este momento Irak, podemos llamarlo Zona Roja, ¿qué otros países también están dentro de esa lista? Pues Corea del Norte es el país más peligroso del mundo para los cristianos. Ya lleva 13, 14 años en esta lista, es como el número uno, y parece ser que las cosas están empeorando para los cristianos allí. Luego están países como Somalia, como... Ahora mismo no tengo la lista delante, y perdonadme lo que tengo, el que he estado unos días de descanso y no tengo las cosas al 100% delante mía. Pero bueno, tenemos países que están en situaciones muy preocupantes ahora mismo, serían Nigeria, la República Centroafricana y Siria, y son países donde hay una inestabilidad política, y también hay una situación de conflicto armado, y los cristianos en muchos de estos casos son personas atacadas específicamente por una parte de los involucrados en los conflictos. ¿Qué estáis haciendo desde puertas abiertas? Por ejemplo, en este genocidio de Irak, nosotros hemos dado, ahora abundamos un poquito en esto, pero hemos dado vuestro número de cuenta, también hemos ofrendado a través de la página de Inglaterra, destinada para dar esas ofrendas de ayuda a los damnificados en Irak. ¿Qué más cosas estáis haciendo? Nosotros estamos ofreciendo la ayuda humanitaria específica a los cristianos que están saliendo de estas ciudades que están siendo atacadas ahora directamente. Y estamos intentando ayudar a situar a estos cristianos en lugares donde ellos van a recibir la ayuda que necesitan. Y también estamos, ya llevamos mucho tiempo trabajando en Irak, ayudando a los cristianos que han tenido que salir expulsados de sus casas, a poder situarse de nuevo. También les estamos proveyendo de Biblias y de otra literatura cristiana para que ellos puedan fortalecer su fe y formación tanto bíblica como formación profesional para que ellos puedan volver a situarse como familias y reestablecer su economía. Porque la situación económica para los cristianos siempre es muy difícil porque además de que les están echando de sus casas, pero aún antes de echarles de sus casas, eran ciudadanos de segunda categoría y por eso no tenían acceso a buenos puestos de trabajo, no tenían acceso a situaciones económicas que les permitieran vivir desahogadamente. Entonces, todo eso hace que nosotros intentemos darles la formación que ellos necesitan para poder sostenerse. Decía una de las noticias que aproximadamente el 5%, aunque sea fingidamente, reniega de su fe y dice convertirse al Islam, el 95% se mantiene fiel a Jesucristo a pesar de la muerte, el espolio y la persecución atroz que están sufriendo. ¿Cuál es tu visión sobre esto? ¿Usted cree que en estos momentos hay una gracia extraordinaria, hay una ayuda del Espíritu Santo para que sean valientes nuestros hermanos allí? Pues, evidentemente, el Señor está haciendo su obra en la vida de los cristianos allí y la diferencia de lo que nos ocurre en Occidente, cuando una persona conoce el Evangelio, y sobre todo si viene de un trasfondo musulmán, no se le anima a decir, pues, toma la decisión de seguir a Cristo. Se le dice bien claramente, si vas a escoger seguir a Jesucristo, tienes que saber que vas a pagar un precio muy alto por tomar esta decisión. Y este precio incluye el rechazo de la familia, la posibilidad de perder tu puesto de trabajo, la posibilidad de que seas excluido socialmente, y puedes acabar siendo también agredido o hasta asesinado. Y, por lo tanto, a los cristianos, a las personas que se les presenta el Evangelio, se les presenta un Evangelio que les va a afrontar con la realidad de la dureza de la vida. Y, por lo tanto, cuando toman la decisión, saben muy bien que están tomando una decisión que les va a afectar toda la vida, pero también saben que ellos están tomando una decisión para tener la vida eterna, y que comparan el precio de lo que pueden perder con lo que van a ganar, y tienen muy claro que lo que están ganando es la vida auténtica, y lo que están arriesgando son cosas temporales. Y, como lo tienen tan claro, es muy difícil que ellos luego se echen atrás. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender de ellos, y es aprender a valorar perfectamente qué es lo que nosotros tenemos cuando hemos recibido a Cristo en nuestras vidas, y a quién hemos entregado nuestras vidas cuando damos nuestra vida a Cristo Jesús. Porque es un, como dice Jesús, ¿qué puede ganar el hombre, o qué le aprovecha al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué cosas podemos tener en este mundo que van a salvar nuestra alma? Nada. Pero si tenemos la vida en Cristo, entonces lo tenemos todo. Y a veces eso lo perdemos de vista en estos países donde tenemos la libertad de escoger y la libertad de rechazar. Desde fuera, desde otras partes del mundo, como Estados Unidos, los países nórdicos, con una tradición protestante, más arraigada, ¿se ve a España como un país en donde los cristianos que no son, digamos, de la fe mayoritaria, sufren una medida de rechazo, de persecución? ¿Crees que hay preocupación en ese sentido? ¿O no es de esto de lo que estamos hablando? ¿Crees que a España se la ve como un país adelantado en cuanto a derechos y libertades religiosas? Es difícil hacer entender a las personas en países de las que mencionas de que haya una necesidad de evangelizar en España porque España se considera un país cristiano. y lo que pasa es que el cristianismo en España en muchos casos y esto lo dice la mayoría de la gente que conocemos andando por la calle yo soy cristiano pero no soy practicante y claro ese concepto de cristianismo no se conoce tanto en países como Estados Unidos o en otros lugares porque ahí el cristiano suele ser un cristiano con un poquito más de compromiso de conciencia de qué significa ser cristiano y que no es solamente un cristianismo social o un cristianismo que yo he nacido cristiano y me he criado cristiano y me moriré cristiano pero mi cristianismo me afecta en cuanto a la boda el entierro y pocas cosas más y entonces ese concepto a veces es difícil de ayudar a las personas a entenderlo de que hace falta una evangelización en España porque hay muchas personas que son cristianas simplemente cristianas por nombre y no por convencimiento y entonces esa es la cuestión que yo creo que es diferencial en ese sentido si nosotros hablando volviendo al tema de Irak hacemos una donación a través del número de cuenta que estamos dando o directamente ingresando en vuestra página web estamos seguros que va a ser para la iglesia perseguida en Irak y en otras zonas lo digo para que la audiencia sienta al hablar con el director con usted Ted Blade la tranquilidad de que la economía se emplea en esto si nosotros tenemos trabajo que estamos haciendo en 60 países del mundo y nosotros estamos haciendo que se conozca el trabajo que se está haciendo alrededor del mundo y luego también estamos involucrados en ayudar directamente a estas personas promovemos mucho la oración y creemos y estamos convencidos de que la cosa más poderosa que podemos hacer por los cristianos que sufren persecución es la oración pedir que Dios esté con ellos y esto es lo que entendemos que nuestra oración se mueve la mano de Dios y Dios espera a que nosotros oremos pidiendo que Él se mueva antes de ponerse en acción y por eso es tan importante que promovemos la oración a favor de los cristianos perseguidos y ellos dependen de esa oración cuando hablamos con cristianos que sufren persecución la petición número uno que ellos tienen es orar por mí y por eso nosotros ponemos mucho énfasis en esa oración y que podamos participar de esa forma los donativos que nosotros recibimos son donativos que usamos para servir y para apoyar a la iglesia cristiana a la iglesia perseguida entonces todo lo que recibimos se va a usar específicamente para beneficiar a la iglesia perseguida en todos los sentidos y evidentemente pues Irak que es uno de los países donde van a ser beneficiados por estos donativos que nosotros recibimos Te agradecemos mucho Ted que hayas interrumpido tus vacaciones para concedernos estos minutos y solamente aprovecho que nadie nos escucha para invitarte un día a estar aquí frente a las cámaras y hacer una entrevista con más tranquilidad De acuerdo pues nuestra página web es la página www puertas abiertas punto org ahí hay mucha información acerca de la iglesia perseguida y que pueden entrar allí también tenemos un enlace con paypal para recibir donativos por medio de nuestra página web y pues estamos muy agradecidos por lo que están haciendo a favor nuestra por medio de este programa y dar a conocer nuestro número de cuenta y también el hecho de que estemos levantando la voz a favor de nuestros hermanos que sufren persecución en Irak y en otros muchos países un abrazo a usted y fuerzas para todo el trabajo que tenéis por delante y así lo vamos a hacer al terminar de este tiempo contigo ya solo nos queda clamar al cielo porque sabemos que es una situación apremiante no solamente en Irak sino en otros lugares también que Dios te guarde hasta pronto muchísimas gracias hasta luego bueno vamos a dar los los dígitos de nuevo y que aparezcan en la pantalla como ha dicho Ted Blake director de puertas abiertas también en la página web está el sistema Paypal que lo conocemos muy bien es seguro es sencillo poder hacer una donación a través de Paypal y así cada uno de nosotros podemos poner nuestro grano de arena ante lo que está sucediendo en Irak ES atención tome nota este Iván ES 940049 1294 3226 10 12 64 67 si tiene duda en alguno de los números pues llamando a los teléfonos de Radio Televisión Vida y le damos con más detenimiento estos 20 dígitos y de nuevo la página web www.puertasabiertas.org antes de orar Pastor Ernesto su valoración de todo lo que hemos estado comentando en esta mañana de las entrevistas si la verdad que me llamaba mucho la atención hermano Ted con lo que decía por ejemplo cuando le hablan del Señor a una persona por ejemplo en Irak o en estos países que son perseguidos fíjate que una de las primeras cosas que le le hablan es del precio que van a tener que pagar por hacerse cristiano pero yo me hacía reflexionar y quiero reflexionar con todos vosotros es que en definitiva el el llamado a recibir a Cristo y el mensaje del Evangelio fíjate que es tiene total vigencia en aquellos lugares perseguidos porque en realidad se está recuperando lo que es el verdadero mensaje del Evangelio porque el verdadero mensaje del Evangelio es un llamamiento a dar la vida fíjate lo que dice el Señor dice el que quiera salvar su vida la perderá pero el que el que realmente como dando a entender el que me recibe a mí tiene que estar dispuesto a dar la vida a dejarlo todo ese es el precio del verdadero Evangelio lo que pasa que claro acá en Occidente en cierta manera se ha aguado tanto el mensaje del Evangelio y se ha hablado un Evangelio de bendiciones y un Evangelio de prosperidad que parece que no se habla mucho del tema de la muerte y del precio que hay que pagar para ser un hijo un verdadero hijo de Dios y bueno eso fue lo que me conmovió cuando estaba hablando TED cuando se le decía a la gente mira a la gente nosotros no le engañamos le decimos mira el precio que vas a tener que pagar el precio social el precio yo digo por muchas pero si es el precio es recuperar el verdadero mensaje del Evangelio cuál es el precio que tenemos que pagar si bien es cierto ya todo el precio lo pagó el Señor Jesús pero fíjate que el llamamiento que el Señor Jesucristo realmente nos hace para seguirle es que lo tenemos que dejar todo y que tenemos que estar dispuestos a perder la vida porque el que está dispuesto a perder la vida de verdad dice el Señor que la vaya ser considerados ciudadanos de segunda sufrir rechazo insultos palizas torturas tener que dejar la casa el trabajo huir familias separadas y ya en el momento en el que se encuentra la situación en Irak como decía en una noticia el infierno se ha desatado decapitar partir niños por la mitad violación de mujeres la pregunta que yo me hago si le dijéramos a una congregación cualquiera de las que pastoreamos señores seguir a Cristo va a suponer cualquiera de estas cosas en la escala que acabamos de describir cuántos se quedan en este lugar y dicen sí a Jesús ser mi Señor y están dispuestos a confesarle ante los hombres y cuántos prefieren pues disfrazar su fe o simplemente negar a Jesús yo me pregunto si la proporción se mantendría como allí en Irak 95% se quedan sentados y solo 5% dicen convertirse al Islam y vuelven y vuelven atrás ¿qué piensas tú de eso? yo estoy pensando que el evangelio sin cruz y sin muerte no existe es una si nos han dicho de un evangelio así es una gran mentira y Dios ya murió en la cruz del calvario y nosotros somos su seguidor por tanto tendremos que pasar muchas pero muchas dificultades lo que yo muchas veces veo en España incluso Juan Carlos cuando estamos haciendo los programas pronto a veces no lo puedo explicar muy bien pero yo siento en mi espíritu un gran anhelo porque la gente puede aprovechar esos tiempos incluso el espíritu a mí a mí me habla de aprovechar los tiempos la misma palabra que estamos llevando de poder que penetre en mi vida y en mi corazón porque yo creo que son una equipación y una preparación para cosas que van a venir nosotros hay algo que él decía este siervo es que a ver lo tomé nota por aquí tenemos que valorar lo que tenemos yo creo que nosotros no hemos valorado lo que tenemos en este momento la libertad de la que gozamos el momento de podernos reunir el podernos de recibir la palabra no hemos valorado ni incluso a veces este medio de comunicación que Dios nos lo ha dado nos lo ha regalado porque su nombre ya es muy significativo ofrenda de Dios es un regalo que donde nos está equipando donde nos está mostrando las verdades donde nos está mostrando un camino donde nos está llenando para que luego vayamos y podamos llevar y no solo eso porque yo no sé si me equivoco pero en realidad nosotros yo creo que de una u otra manera sufrimos una persecución y probablemente llegaremos a persecuciones grandes yo creo que cuando estamos llenos y equipados del Espíritu Santo y podemos enfrentar porque tú decías algo Juan Carlos que lo llenara de una gracia superior esa gracia Dios la da de lo contrario ellos no podrían resistir eso y hemos visto tantos hombres que han pasado persecuciones en cárceles sus familias y lo han resistido porque la gracia de Dios el poder del Espíritu Santo se ha derramado sobre ellos y los capacita para eso yo sé algo que les puedo decir desde mi corazón es que aprovechemos lo que tenemos aprovechemos la libertad aprovechemos el reunirlos aprovechemos el leer la palabra aprovechemos el poder orar porque ahora lo tenemos en libertad todo aprovechemos a servir porque llegarán tiempos donde probablemente no lo podamos hacer pero si hemos recibido todo esto que Dios nos da estaremos equipados yo creo que no hay que tener miedo estaremos equipados para ese momento porque Dios da la fuerza dio la salida pero lo que sí tenemos que hacer en este momento es unirnos con el dolor de nuestros hermanos dice que la iglesia de los hechos lo compartía todo ese compartir todo no es solamente una economía es que el dolor de mis hermanos es mi dolor su sufrir es mi sufrir mi economía es la economía de ellos porque decía que todo era para suplir las necesidades somos un solo cuerpo y tenemos que estar unidos en ellos y como él decía nuestra oración de día y de noche hay un mensaje que venía a mi corazón y es el de Isaías 62 donde ahí dice que el Señor ha levantado guardas todo el día el día y la noche dice que no callarán jamás eso somos nosotros no callarán jamás dice no le deis tregua al Señor no le deis tregua sino que sigamos orando clamando y velando porque en la oración en la oración Dios responde Dios mueve su mano y nos alineamos a lo que Dios quiere hacer cuando nosotros oramos en ese mismo plan en ese mismo propósito de Dios Él mueve su mano y cosas poderosas se suceden y yo creo que los planes del enemigo son erradicados cuando el pueblo se levanta en oración y yo también tengo un sentido Juan Carlos antes de que podamos cerrar así como un día Esteban Esteban fue apedreado pero un saulo de Tarso fue convertido a través de él yo creo que dice el Señor el amor de Dios impacta las vidas así como el amor de Dios cambió nuestras vidas así el amor de esos hombres que están muriendo sin negar a Cristo yo creo que van a están causando un impacto en aquellos hombres y yo creo que van a ser hombres que se van a convertir que Dios va a abrir sus ojos porque Dios lo ha hecho uno lo ha dejado en su palabra y yo creo que lo vamos a seguir viendo lo importante es que sean fortalecidos nuestros hermanos que sean equipados y que no nieguen a Cristo sino que ellos puedan pues si es preciso morir Dios le dará las fuerzas pero de allí yo creo que saldrá fruto Amén les voy a leer un artículo que escribía esta madrugada esta noche no podía dormir Irak me quitó el sueño pensar en un hermano que ha presenciado como cortaban a su hija por la mitad leer de otro creyente también en Irak al que le secuestran golpean y le sacan un ojo por no negar a Cristo las miles de familias que huyen sin nada y soportan el temor el escarnio y el calor abrasador como dormir sin hacer nada creo que es tiempo de erguir nuestra cabeza porque nuestra redención se acerca salgamos de nuestra comodidad y ensimismamiento para ocupar el lugar que nos ha sido asignado en el ejército de Dios nuestros hermanos alrededor del mundo no solo en Irak sufren claman al cielo y hasta mueren por Jesús seremos nosotros ajenos a esta realidad por mi parte sé que puedo hacer algo orar ayunar informar ayudar con economía y en esta otra parte del mundo defender con el mismo sacrificio y valor el mensaje que puede salvar eternamente a los hombres el evangelio de Jesucristo merece la pena dar la vida por esta causa ánimo hermanos de Irak y de Nigeria y de Corea del Norte y de Siria ánimo hermanos donde quiera que estemos la victoria es nuestra y cito Romanos 8 35 al 37 quien nos separará del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada tal como está escrito por causa tuya somos puestos a muerte todo el día somos considerados como ovejas para el matadero pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama vamos a pedirles a todos ustedes en este momento que nos pongamos en acuerdo en oración también Open Doors en el mundo ha llamado para que hagamos un día de ayuno y oración el próximo 15 de agosto pasado mañana y si usted lo siente es un día en el que muchos van a estar en una intercesión fuerte por la situación que se vive en Irak así que por nuestra parte este programa está saliendo en la noche de nuevo estará en televisión a la carta y seguiremos creando conciencia haciendo todo lo que podamos para que nuestros hermanos que están pues con el la vida pendiendo de un hilo el infierno en su contra pues se cumpla esa palabra del Señor Jesús las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia contra la iglesia que le está edificando adelante Pastor Ernesto Señor estamos en tu presencia queremos darte gracias por este programa que hemos podido realizar gracias Señor porque hemos podido presentar ante todos nuestros oyentes y nuestros televidentes toda esta situación que se está viviendo en Irak gracias Señor por todas las cosas que en este programa se ha podido compartir Señor todos los datos incluso que hemos podido recibir en cuanto a la tarea en cuanto al trabajo que nuestros hermanos también están realizando en medio de toda esta situación de persecución te damos gracias Padre por estos hermanos y por este ministerio que tú has levantado como es el ministerio de puertas abiertas donde nuestros hermanos están luchando trabajando por ayudar a nuestros hermanos que se encuentran en distintos lugares del mundo padeciendo distintos tipos de persecuciones Señor oramos por estos hermanos para que tú fortalezcas sus brazos para que ellos puedan seguir trabajando en esta tarea que han sentido en sus corazones que tú les estabas encomendando Señor Señor y también queremos en este momento clamar a ti por nuestros hermanos que están viviendo que están sufriendo esta persecución mira como se levanta este espíritu del anticristo que se levanta en contra de todo lo que es tuyo Señor y con tanta violencia que se conmueve nuestro corazón Señor al ver la maldad Señor manifestándose de una forma tan fuerte Señor de una forma tan alevosa en contra de nuestros hermanos oh Padre Celestial en esta hora nos unimos Señor y clamamos a ti y te pedimos Señor que tengas misericordia Padre ten misericordia de tu iglesia que está siendo perseguida especialmente allí en Irak Señor nuestros hermanos clamamos por sus vidas Señor para que tú les cuides para que tú les protejas Señor Señor y aún aquellos Padre que que tienen que dar la vida que tú elegiste los elegiste quizás para que puedan dar la vida Señor que que no se nieguen a ti que no nieguen su fe en ti Señor y tú puedas estar fortaleciéndole Señor hasta hasta el final Señor porque creemos Señor Padre como dice también la escritura que que el grano de trigo cuando cae a tierra lleva fruto Señor Señor y así como decía nuestra hermana Doris en esta mañana aquellos que que están muriendo que están dando la vida creemos Señor que tú vas a usar estas vidas Señor para que muchos te conozcan oh Padre porque creemos Señor que el grano de trigo cuando cae a la tierra y muere lleva mucho fruto Señor Señor aún así Señor como vemos que en esos lugares del mundo está siendo exterminada la iglesia están siendo expulsados los cristianos están siendo asesinados los cristianos Señor proclamamos Señor que tú vas a traer un poderoso mover de tu Espíritu Santo en toda esa región de la tierra donde está siendo tan resistido el Evangelio Señor creemos Padre que por el poder de tu Espíritu Santo tú levantarás Señor levantarás Señor testimonio levantarás tu palabra levantarás hombres y mujeres Señor incluso muchos de aquellos que han Señor que se han levantado para matar para destruir muchos de ellos Señor van a ser tocados por el testimonio van a ser tocados por esos hermanos que han sido cartas abiertas para hablar del amor de Cristo cartas abiertas que a través de sus vidas entregadas Señor se han estado ofreciendo Señor han estado Señor dejando que sus vidas sean inmoladas por tu causa Señor creemos que todo eso va a llevar fruto va a llevar fruto para tu gloria va a llevar fruto para tu honra Padre Aleluya y ahora Padre Celestial oramos por toda nuestra audiencia oramos por todas aquellas personas que nos están escuchando para que tú toques los corazones para que muevas los corazones también Señor para que no seamos ninguno de nosotros seamos indiferente a todo esto que está pasando sino que podamos responder Señor a este llamamiento podamos responder con nuestras oraciones podamos responder Señor con ese trabajo como decía nuestro hermano ese trabajo a través de las redes sociales a través de todas aquellas personas con las cuales nos podemos comunicar Señor que podamos comunicar este mensaje este desafío Señor pero también que podamos responder con nuestra economía Señor Señor que haya ofrendas en estos días ofrendas Señor cuantiosas que se levanten Señor para poder apoyar y para poder bendecir a nuestros hermanos que están pasando por necesidad bendito sea tu nombre Señor ponemos todas estas cosas en tus manos Padre en el nombre de Jesucristo Amén Señor Amén Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Seguiremos orando en estos días y hagámoslo como familias como congregaciones indudablemente cada uno de nosotros esto ha sido todo se nos ha ido el tiempo y de nuevo en la noche y en televisión a la carta tienen toda esta información que hemos dado de la situación en Irak estemos al tanto Dios tiene planes con Irak lo creo así Amén en China la matanza de los boxers fue igual expulsar a toda la gente occidental a todos los que no tuvieran los ojos rasgados era algo bárbaro misioneros que morían niños decapitados y sin embargo después ha habido un fruto ha necesitado que pasen varias generaciones quizás pero las misiones allí prosperaron y hay una iglesia que calculan en 2030 será la nación con más cristianos del mundo para el 2030 que está a la vuelta de la esquina fíjense así que quien sabe lo que en unas generaciones pueda pasar en aquel lugar Irak la cuna de la civilización donde comenzó la creación donde comenzó Edén que Dios traiga una restauración y podamos verlo con nuestros ojos y seguimos orando para que el Señor fortalezca consuele y traiga su respaldo a todas esas familias que están sufriendo hasta la próxima sigan aquí en la buena sintonía de radio y de televisión vida esta programación es para bendecirles a ustedes y para darle la gloria a Dios hasta pronto de la gloria a Dios 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 de la gloria a Dios